En el triángulo anterior, hay un ejercicio anterior que me dice, vamos a ver luego ya, AC es igual a BC, ¿ya? Y CM es la bisectriz del ángulo C, demuéstrese que AM es igual a BM, ¿sí? Entonces queda igual por la demostración por igualdad de triángulos, vamos viendo. El ejercicio anterior es el 2, obviamente dice, demuéstrese que si en esta figura, la figura está aquí, CM bisecta tal 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 es perpendicular y el ángulo ABC, ABC es isósceles, ¿ya? Vamos a demostrar aquí ahí la pista, digamos, de cómo demostrar, vamos a ver si necesitamos regresar al 2 o simplemente planteamos el 3, ¿ya? Entonces tenemos un triángulo, y en este me dice, demuéstrese que en esta figura, ¿ya? Note que el triángulo no me está planteando nada, ¿ya? Vamos a partir de este de aquí, ¿ya? Tenemos el triángulo, ¿ya? Tenemos ABC, ABC, y tenemos una bisectriz, ya vamos a ver qué condición nos da esa bisectriz, ¿ya? CM, ¿ya? CM, ¿ya? Entonces los datos que me da dice, el ejercicio 3, AC es igual a BC, ¿sí? Me está diciendo AC es igual, esto es de planteamiento, ¿sí? El planteamiento, le dice que AC es igual a BC, ¿ya? El segmento AC, vamos identificando luego, ¿ya? Y CM es la bisectriz del ángulo C, ¿sí? CM, bisectriz, bisectriz en el ángulo C, ¿ya? Entonces lo que me pide, o lo que me pide demostrar es, demostrar que AM es igual a BM, ¿sí? Nos dice, demostrar que AM es igual a BM, ¿ya? Entonces siempre es útil identificar dónde se encuentra esto de aquí. Regresemos a pantalla, ¿ya? Tenemos este enunciado de la parte de acá, ¿sí? Entonces me dice, por planteamiento, AC es igual a BC, ¿ya? ¿Cuál es AC? AC es esto de aquí, y este es BC, ¿sí? BC. ¿Estamos claros? Y me dice que CM es la bisectriz del ángulo C, es decir que aquí bisecta y forma dos ángulos iguales. Uno y dos. ¿Estamos claros? ¿Ya? Entonces, de eso yo ya puedo empezar a demostrar. Me dice demostrar que AM es igual a BM, ¿ya? Entonces me pide demostrar esto de aquí. Por el momento usted está analizando triángulos sin demasiada complejidad de ángulos. Por ejemplo, no está planteando cuestiones de isósceles, de nada de ello, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a tratar de demostrar? Vamos a darnos cuenta que nosotros tenemos dos triángulos, ¿ya? Tenemos este triángulo de aquí, ¿ya? Y este triángulo de la parte de acá, ¿ya? Bueno, son similares, son... Dibujemos un poco más realistas. ¿Listo, ya? Note que aquí está C, aquí está M, aquí está M, aquí está C, aquí está B y aquí está A, ¿ya? Comenzamos con el triángulo AMC, ¿sí? AMC y comparamos con el triángulo MVC. MVC, MVC, ¿ya? Entonces, primerito de esto podemos decir que MC, ¿ya? O CM, ¿ya? CM es un lado en común, ¿sí? Es un lado en común. ¿Estamos claros? ¿Ya? Note que CM es un lado en común, ya. Al ser un lado en común, estos dos ya son iguales, ¿sí? Este es igual a este aquí, ¿sí? Voy a poner doble línea porque acá... Porque acá teníamos una línea, ¿sí? Por planteamiento, también ya sabemos que AC es igual a CB, ¿sí? Que AC, ¿ya? Sabemos que AC es igual a BC, ¿ya? Y note que también por el mismo planteamiento, ¿ya? De hecho, por la bisectriz, ¿ya? Dado que CM, ¿ya? Dado que CM es bisectriz, ¿ya? CM es bisectriz, ¿ya? Entonces, esto provoca un ángulo aquí. Este ángulo y este otro ángulo, ¿ya? Es decir que el ángulo ACM, el ángulo ACM, es igual al ángulo... Ok, pongamos el símbolo de ángulo, ¿ya? Que el ángulo ACM, ACM, es igual al ángulo MC, MCB, ¿sí? O BSM, como quiera ver, ¿sí? MC, MC, ¿ya? Y note que yo reúno ahí tres condiciones. ¿Qué sucede con estos triángulos? Yo tengo lado... Tengo otro lado en común, ¿ya? Tengo lado igual a su correspondiente, otro lado igual a su correspondiente, y tengo el ángulo comprendido, ¿sí? El ángulo comprendido son iguales. Entonces, ¿qué digo? Debido a que tengo esta condición, lado, ángulo, lado, comprendido, ¿ya? Yo puedo decir entonces que el triángulo AMC es igual al triángulo... Ok, puedo decir que el triángulo AMC es igual al triángulo MVC, ¿ya? Por esta condición. Por la condición lado, ángulo, lado. ¿Se acuerda que había un enunciado que decía que cuando yo tengo un lado, el ángulo comprendido, obviamente dos lados, y el ángulo comprendido entre los dos son iguales, pues yo puedo decir que los tres triángulos... Perdón, que los dos triángulos son iguales, ¿ya? Ya. Entonces, por tanto, yo puedo asegurar ya que si estos triángulos son iguales, obligatoriamente AM tiene que ser igual a MB. AM tiene que ser igual a BM. A BM. Y esto es lo que queríamos demostrar. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Dana. A ver, en el ángulo... Digo, en el ángulo de ACM igual al ángulo MSB. Ya. La bisectriz les dividiría en partes iguales. Perfecto. ¿Cuál es el concepto de bisectriz? La bisectriz es una línea que divide dos ángulos... Perdón, que divide un ángulo en dos partes iguales. Ya. Entonces, por eso nosotros podemos asegurar que este ángulo de aquí es igual a este ángulo de acá. Sí, le voy a poner tres líneas ahí, ¿ya? Ya. ¿Se entendió más o menos? ¿Sí? Entonces, note que aquí estamos planteando. Dado que CM es bisectriz, entonces se puede afirmar que el ángulo ACM es igual a MCB. ¿Sí? Y con eso reúno los tres requisitos. Lado, lado, ángulo, lado. ¿Sí? Ajá. ¿Estamos claros? Sí, sí, sí. Perfecto. ¿Sí? ¿Sí?